Bueno, yo soy naturalmente nacido en La Huaca, distrito de la provincia de Paita y del departamento de Piura. Bueno, en aquellas épocas trascendí en Paita con el profesor Heiner Gutiérrez a practicar lo que es la gimnasia artística. Eso me llevó a conocer muchas disciplinas como la gimnasia rítmica, lo que es la aeróbica del piso. Casi desde los inicios y de verdad que ha ido superando y me alegra y lo felicito enormemente porque sus clases son espectaculares. No hay nada que envidiar a Lima. En este grupo, más de 10 años y empecé haciendo este alrededor de 18 años en la ciudad de Talara. Bueno, afortunadamente me encontré con este grupo gracias a una amiga que sigue a Jesús porque él no solamente es visto acá en Piura, también es visto en otras ciudades. Entonces, gratamente ella me invitó a venir. Me dijo, te mando el pantallazo y vine. Gracias a Dios y le agradezco mucho porque no extraño del todo Huánuco porque obviamente yo nací ahí, yo crecí ahí y este deporte igual. Este amor nace a través de aquellas épocas en la Huaca, fueron los inicios que empezaron a hacer concursos de coreografía de baile y luego ya empecé a difundirlo y a organizar eventos, pero de coreografías, concursos de canto en mi tierra que es la Huaca. Excelente. Llevo haciendo estas rutinas más de 20 años, lo conozco y cada vez se va superando. Ahora el step que hacemos es un poco avanzado, intermedio avanzado, pero igual es excelente. Es un muy buen profesor, es un hombre que la verdad nos da mucho porque este deporte es para todos, para todos. Chicos grandes, personas que tienen de alguna forma algún tipo de enfermedad, esto nos ayuda a que nuestra mente se abra, que nuestro cuerpo se abra, que las cosas para nosotros sean mucho mejor. Yo lo recomiendo, recomiendo mucho al profesor. Excelente. A Jesús lo seguimos pues hace años. Ahí nos tiene al jaque, nos da duro, a veces nos agarra palo, pero ahí le seguimos porque esta es nuestra pasión. Es nuestro vicio, como decimos siempre. Y luego cuando me fui a Lima, de allá nace todo esto de lo que es el deporte fitness. En lo que es mis viajes, he estado en México, Ecuador, Chile y últimamente estuve en Argentina en un evento con los grandes del fitness de Argentina. Con maestros que me he capacitado y me he dado el privilegio y el honor de ir junto a ellos. Bueno, hacemos la invitación a todas las chicas de Piura y todo el norte de Perú a practicar este sábados y domingos en el Parque Santana con todas las chicas esteteras de Piura. Y en Paita también los invitamos al gimnasio Aero Dan, que está ubicado en Fonavi, segunda etapa, lote B4. Y también en la Villa Naval Paita. Un saludo para él y de forma personal agradecerle el que me haya permitido entrar a este grupo. Jesús, con todo nuestro cariño, un abrazo y que siga los éxitos para ti. ¡Felicidades!